En el primer día de operaciones de la Policía Federal y el Ejército para buscar casas de seguridad de los caballeros templarios, se reportó aparentemente la captura de Antonio Solís Plancarte Solís, hermano de Quique Plancarte Solís, identificado como cabecilla del cárter michoacano. La captura ocurrió en una colonia ubicada al sur de la ciudad y fue producto de la información proporcionada por defensas rurales que trabajaban en coordinación con la Policía Federal y soldados mexicanos. El hermano del supuesto capo michoacano fue trasladado a instalaciones militares, donde es interrogado por agentes del Ministerio Público de la Federación. Indicaron a Excel y su fuente de los grupos de autodefensa, hasta el momento las autoridades federales no han informado al respecto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.